Hey, muy buenas a todos Estamos en un video Soy TheJump El creador de este contenido Y estamos jugando No Fortnite, no GTA No Call of Duty Mobile Ni Wars of the Colossus Si, ya me hice unos cuantos Colossus, estoy en esto Pero me faltan mucho y pienso hacer una serie Y solamente voy a subir cuando derrote unos Colossus, ok? Porque se alarga de más Este Colossus Una vez me intenté enfrentar de él Pero Fallé brutalmente Pero brutalmente Y ahorita me acudo de quitar toda la vida Haciendo esto No, 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 no No, 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 no quiero echar eso No, pero No, he sido corta de limpia ¡Ah! ¡Oh! Ah, me echó gas en la cara Ahora reintentamos Y es lo que oyeron Si oyeron algo de fondo Unas voces Es que es Es mi hermano Hola Y mi mamá Hola, adiós Mira, pues prácticamente me quité la vida haciendo esto ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Gente, eh Es que no tengo ni idea Algunas Le dirán Estás menso Es que no es así Es que Sí, estoy menso ¿Y qué? A ver Creo que era como Trinolos En esas partes ¿Eh? Ven, chiflado Ven No, no te vayas Ya Loquendo ¡Ay! Va a tirar gases Va a tirar gases ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tengo miedo ¡Ay! ¡Te vi! ¡Oh, la madre! ¡Y mi hermana! ¿Por qué no te conoces de él? Eh, porque Es que Su ¡Ya lo intenté una vez! ¡No te caigas! ¡Ah! ¡Lo intenté una vez! Sí Por acá ¡Ah! ¡Énté una vez! ¿Y qué cree? ¡Tobuchero! Bueno, yo ni me acuerdo No, es que no tiene pelaje ¡Ah! ¡Un consejo! ¡Aléjate de ese gas! ¡Y de cualquier gas! Por acá, niña Sin el malete A ver, según eso Me lo tengo que traer ¡Ah! Ya está ¡Ay, no! ¡Ay, que había quedado atrapado! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡Cosigua hasta la tuya! ¡Ay, mamachita! ¡Tus hijos vuelan! A ver, creo que lo tengo que llevar a una de las glitas grandes. Una glita así maciza. Maciza, maciza. ¡Mira cómo la que está allá! ¡Aquí, chabón! ¡No vienes! ¡Aunque vengas! ¡Guacho! ¡Vení acá, guacho! ¡Subir, repelotudo! ¡Oh, no, madre! ¡Ah, agarrote! ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh! ¡Se ha mugido todo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh, ya me hizo un puto débil! ¡Au! Ok. Ok. ¡Levanta! ¡Levanta! Hola. Adiós. ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡La Matic! Ok. Ahí vieron que se buggeó rápido, mano. A ver. Una grita que no está tan rota. Ahí está. Busca un modo de empecir su rápido movimiento. Ahí está. Ni idea. ¿Dónde está, pelo todo? ¡Me puedo correr de ahí! ¡Me puedo correr de ahí! ¡Perfecto! ¡Dipara aquí! ¡No! ¡No directamente vi! ¡Atra de mí! ¿Cómo olvido su rápido movimiento? ¡Oh! ¡No voy apuntando las patas! ¡Eh, boludo! ¡No dispará! ¡No dispare! ¡Guacho, no dispare! ¡Ya sé, ya sé! ¡Le disparo una pata! ¿Pero con el arco? ¡Toma! ¿Dónde? ¡Ah! Esperenme ¡Sí, mami! 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 Gracias. 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 Ok, mami. Oye, gente, voy a grabar tres segundos aparte, ¿ok? Adiós.